¿Qué tal amigos de Red For Duel? Tenemos un lunes más, disculpe que lo haya sacado tarde, acabamos el torneo, pero se me olvidó, me quedé descansando un rato, luego he estado haciendo unas cosas y el debate político de Perú me entretuvo, porque los memes, los memes son los memes. Y en este caso, Ryuto Kurogane me dice, espero el soporte de Black Rose y Red For, definitivamente muchos se enfocan en el scrap, pero puede dar sorpresas de estos dos arquetipos. El Red For es un arquetipo que a mí en lo particular me gusta bastante las imágenes y estoy esperando que le den como que un poco más de soporte. La primera carta es Elemental Hero Liquid Soldier, ay caramba les voy a decir, ay caramba, ay caramba carambitas. Yo al momento que estaba viendo el Most Wanted, o sea viendo las cartas que voy a poner, vi el precio del Soldier y dije, oye ¿qué? ¿Está ese precio? Caracho, ¿por qué no compré Juanjo? ¿Por qué no compré? Y dije, hace tiempo me ofrecieron Liquid Soldier, más su fusión, esta que viene acá también, a un precio mucho menor que lo que estamos viendo ahorita. Y me quedé y dije, wow, no, eso va a bajar, fácil, se lleva a uno, no creo que suba y wow, 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 wow. Si bien hace tiempo que no lo veo, el precio, no ha habido un cambio considerable en porcentajes, pero el precio está bien feo para una carta que va a uno. Imagínate que si fueran tres y en un deck que no es el super mega hiper competitivo, o sea Elemental Hero Liquid Soldier sigue siendo una carta buena, pero se ve que está un poco cara, o sea no lo voy a negar. De hecho, es carta básica para el deck. Magical Hero, esta expansión que es sagrada, Ultra Red 69.73, ufff, 70 dólares ya. Cambio 18%, el porcentaje es poco, pero lo que vale esta carta, o sea la cantidad que está, me ha sorprendido muy, 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 muy fuerte, o sea lo debo de decir a chi. Sí, y bueno, si quieres jugar giro vas a tener que llevar uno más que su fusión, más que el Ben, yo creo que es mucho más que el Ben, se los digo gente. Y la pregunta de la semana es, ¿qué handtrap es la que siempre usas? Aparte de la Ash, pepapá, porque tú, joder, tío yo uso Ash, Ash, Ash. No, pepapá, te pega ama, ¿no? Skull Meister, cuál es la que más te gusta. Y continuando con los Hype, este es un Hype que a mí me sorprende, he tratado de indagar un poquito más y no he encontrado mucho, pero he visto que ha topeado el deck en un torneo de United Kingdom. Y he visto que es la versión, es muy interesante con divas, quita un poco de mano, tiene un poquito de control, pero a mí, para mi parecer aún, entre el Solfacorde, el Obdoatic, primero está el Obdoatic, Solfacorde, y luego está el Usaric, Usaric, ¿no? Los Osos. El Obdoatic lo pongo arriba, para mí el Solfacorde le falta algo para que explote, porque tiene mucha consistencia en agregar esa mágica que tiene. Pero este deck, no sé, siento que no es tan super duper hiper efectivo, igual me parece un buen deck, no es nada malo, el osito me encanta, tengo uno, eso sí, lo guardo en colección, porque me gusta el osito bimbo, y de paso la temática está de, en vez de sumar, restar. El deck tiene su gracia, porque puede quitarte la mano, ver y controlar, pero no sé qué tan bueno es. Ancient Warrior Ultra Red, 11 dólares, punto 23.58. Este cambio es regular, se los digo, ¿por qué? Porque ha estado barato, bajó 8 dólares, ha vuelto a subir, bajó 6, y miren, ya está casi por los 12 dólares. Y sí, es una carta que, para que lo tomes en consideración, puede ser que tengamos el deck, yo en lo particular, lo que no me gusta es este deck que trae muchas ultras, o sea, necesitas 3 de estos sitios. Lo único molestoso, a comparación del Obdoatic, que solo necesitabas un de cada uno. ¿Qué Hand Trap es la que siempre usa? Ponga mi papá, ponga, yo siempre uso Diddy Crow, porque Diddy Crow es Diddy Crow. Y siguiendo con las cartas del Mod Wanted, tenemos High Speedroid, Kite Drake. Yo quiero armarme el Speedroid, pero a la vez no, porque siento que voy a necesitar dos cartas caras que vienen en esa expansión, que es la portada, y también el level 10, que eso sí va a estar carísimo, porque todo el mundo va a estar buscándolo, porque es una carta buena, y que apoya a los decks que hacen bastante Synchro. Así que ahí sí me, como que me perturba un poco para armármelo. Pero este deck es bueno. Y la gran ventaja también de este deck es que la mayoría de cartas del Speedroid vienen reimpresas acá. Se supone, entre comillas, lo voy a decir, porque... Mejor aclaro, porque de hecho vienen reimpresas, ¿no? Se supone que deben de venir reimpresas, por el tema de que es muy similar a OCG. A veces no sucede, pero espero que sí, porque son cartas básicas para este. Y, como les digo, o sea, es comprar esta expansión, comprar los Synchros, y ya tienes casi todo el juego. El deck tiene one card combo, uno que otro tiene ahí. Tiene un poco de inconsistencia también, porque te bloqueas para wins y todo esto, pero sigue siendo uno. En el caso de precios, Battle of Legends, Ultra Rare, 8 dólares, 38, 33%. Así que no está despreciable. 8 dólares con un cambio de 33% si quieres amarte, Spearroll. No es mala carta, o sea, te ayuda también. Hay que también recalcar que esta expansión que viene con los Spearroll nuevos y todo esto, trae un montón de Synchros buenos. O sea, trae dos Synchros muy buenos. Y que tal vez este lo pases por alto. Recuerda la pregunta de la semana, ¿qué handrap es la que siempre usas? Hay algunos que siempre usan Ogre, ¿ah? Ogre para todo el momento, no quieren despegarse de Ogre, y a cada uno tiene su elección. Y esta carta que viene, ¡wow! Me sorprende la subida. ¿Se viene soporte Trap Tricks? Debo decir que el Trap Tricks no está nada mal. Es un buen deck row. Este es un deck que se protege casquito de aguante. Es un deck que puede molestar. He visto versiones con Dogmática que ¡wow! No me estoy diciendo ¡wow! cada rato como buen perro ¡wow! ¡wow! esto es que lo digo porque la versión con Dogmática no es nada despreciable. Me raspo así la barbilla porque digo, no me ven, pero me estoy arrancando la barbilla. Porque no es nada despreciable. El problema es que cuando salió esta carta, el Trap Tricks era, no era tan demandante y era barata. Un dólar y algo estaba. Porque nadie la quería, salía poco también, eso sí debo acautar. Salía poco, pero no era súper demandada. Ahora, ahora que el Trap Tricks ya ha tenido un nuevo soporte acá en Lightning Override, que su Ultra también está, que mantiene un precio entre 10-15 dólares, no está nada mal. Y su nuevo Link 2 también está buena, pero para mí esta es la mejor. Battle of Legends Secret Rare, 33 dólares punto 98, cambio 39%. De lo que yo puedo dar fe que esta carta está a un dólar y medio, ahora está en 33.98. Una carta que me sorprende que haya subido tanto. Y sí, esta llevas por 3. Porque todos los Link 1 con efecto que hagan algo del arquetipo son muy buenos. Y esto lo hace. Lo tenemos con los Mosqueteros, lo tenemos con esto, se ha demostrado. ¿Qué Hunt Trap es la que siempre usas? Ponme ahí. Yo uso Bailer porque soy del pueblo y no quiero usar otra Hunt Trap. Ponmelo ahí. Y continuando con las cartones, la última carta es la carta que Jorjito Méndez está buscando. Y él me dijo, ¿sabes qué? Tío Reddy, ponlo en el Mosquante porque no quiero que me la vendan. Mentira, no, no me dijo eso. Pero sí, el Scrap Chimera creo que ya le he tocado en el Mosquante. Pero antes tenía una subida, wow. Yo, en lo personal, te voy a bummear ahorita. Te voy a decir el humo, te voy a decir mi apreciación técnica con el ojo del Tío Reddy. A mi parecer no va, pero te da un combo bastante extended, pero tienes que meter más cartas Briggs en el deck. Eso es lo que a mí no me gusta. Si ustedes ven OCG, dejaron de usar la mayoría de Scrap y solamente llevan el Dino y llevan hasta un Dino y tres Fossil Dig. Ya, un Dino Scrap. O si no, el Scrap Raptor. O si no, dos y tres Fossil Dig. No llevan más. Che, lo digo así. Porque no quieren atorarse un poquito más de tanta carta. Y ya con el Scrap Chimera ya suma pues todo esto. Pero igual, es una muy buena carta. Sí. Sirve, sí. Delis Revolution Super Rare. 47.98%. 129%. Wow, 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 wow. Uf. Está carísima, carísima, gentita. Ese Scrap Chimera está carísimo. Ya con eso su precio aumenta. Ya saben, si lo ven a Jorjito. Jorjito, yo, los amigos de México, Jorjito, esa carta, la carta del tío Rey me ha dicho que no te la venda. Que le ponga el precio más caro. No te tires. Un abrazo para Jorjito Mendias que estaba buscando esto. Él es fanático del Dino. No lo molesten. Huntrap. La Huntrap que tú siempre usas. Ponme ahí. No tío, yo no uso Huntrap porque yo soy macho cabrío y no me gusta jugar Huntrap. También ponlo si quieres, comenta papá. Con esto acabamos. Mañana ya hago el update de esto de los miembros. Que ya son más. Somos 62. Y también mañana en el grupo de Facebook también los miembros van a tener ahí como una sorpresa de cada mes que hacemos. Así que atentos nada más, gente. No se olvide suscribirse, activar la campanilla, dejarme su comentario. Muchas gracias por el apoyo del torneo de miembros. Ya se viene el análisis también del torneo de miembros. Tengo muchas cosas que hacer y estoy cabezón. Así que hasta la vista, gente. No se olvide suscribirte, comparte, deja tu comentario. Somos amigos tíos ready for me.